¡Señor Cravenoff! ¡Soy Pitapacka! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me se escucha? ¡Todas estas cabezas de arrojito de miedo! ¡Ah, este tío! Ha estado entretenidito, eh. Se dice que lo caza todo con sus propias manos. ¿Mister Cravenoff? ¡Gracias! 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 ¡Oh, I apologize for startling you! ¡I... am Craven! ¡Please, forgive my theatrics! ¡I merely wish to demonstrate my skills! The videos online do that pretty well. I saw you take down that Siberian tiger with your bare hands. Without hurting it. Tigers are endangered. I simply relocated the beast for its own safety, as well as that of the local villagers. True hunters wish to conserve the natural world. It is where we find peace. You're a long way from the natural world. I craved a new challenge. I came here to hunt the monsters Oscorp created. The cross species. The deadliest combination of animal and human. I ended their threat. But... But... I grew fond of your city. And your city grew fond of me. And... I decided to stay. Except now you're hunting normal people. No. Only criminals. Only those who pray on their fellow man. Have anything to fear from me. I'm seeing the racist language. Eh... Qué pesados con las putas conversaciones, tío. Guantejes. Jajaja. Que no me cojas más de la cabeza. Que envejes. No te trust. They're paid for by Fisk. What do we care of those animals? Sí. imalis. Sí, son mueles. Tiene una maqueta de actividad. ¿Y has visto los reponer? Hay unas ponderitas que son, tío. No, no sé. Supongo que donde han aparecido muchos de los interspecies. Sí, pero a nosotros nos han venido de buenas. Ya. A lo mejor es su técnica. Venga, va, sígueme contando tu vida, Kavinov. Me interesa mucho, pero se gana. Sí, sí. Claro, bien, eh. Yo creo que sí, eh. Estos ocho mil cabrón. Estos ocho mil cabrón. No nos comas la olla. Sí. Sí. Es verdad, tienes razón, tío. Háblame de tu última casa. ¿Qué, tío? ¿Estás ligando? Sí, tío. Me parece que el pitapaca se lo quiere follar, ¿no? Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Son de pocas palabras, ¿verdad? Sí, pero tengo que venir a hacerle una entrevista. Que, por cierto, chicos, estamos aquí como pitapaca haciéndole la entrevista. Que además somos Spider-Man. Por eso se ha vuelto a presentar. ETC. 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 Me gustaría saber de qué es el pequeño cráneo que tú has puesto. ¿Qué, tío? ¿Te has comido un murciélago? ¿Y te lo has puesto aquí? ¡Oh! ¡Qué bonito! Esto puede ser un collar muy chulo. Parece roedor. ¡Venga! ¡Hasta luego! A ver. O sea, ponía bien de la conversación, no otra pregunta. ¡Mitapaca! Vale, tío. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. Sí, tío. ¡Que me dejes el paz! ¡Que me dejes el paz ya, hombre! ¡Hacer fólicos! Tres objetos interesantes. Me voy a dar un rulo a ver qué encuentro. De aquí saldría una buena foto. ¡Asuda! ¡No quiero hacer fotos! ¡No! 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 ¡Un pedazo de cobra! Esto es interesante. Esto no le parece interesante. No, claro. Sólo lo que él me dice. El cráneo. El cráneo. El globo. Y la serpiente. ¡Venga! Esta serpiente sí que lo voy a hacer. Y a mí las serpientes me dan muy mal rollito. Más lejos. Más cerca. Ahí. Ahí. Ahí es buena la foto. Vale. ¿Qué? ¿Cómo sabe? Ahí. Este encuadre al menos. Un poco de encuadre, tío. ¡Ojo! Que nos van a pagar una pasta por estas fotos. Me voy a dar un rulo por la casa. ¡Ulo! ¿A dónde vas con el pedazo de oso, tío? ¡Dale una foto al oso, tío! ¡Dale una foto al oso! ¡Dale una foto al oso! Sí. ¡Posa para mí! ¡Posa para mí, Joey! ¡Posa para mí! ¡Posa para mí! ¡Posa para mí! ¡Posa para mí! ¡Dame mi mejor... ¡Dame mi mejor sonrisa, va a decir! ¡Mi mejor! ¡No! ¡No hay verde, eh! ¡Pichón! ¡Aquí, aquí! ¡Es que hay cuadres más buenos, tío! ¿Cómo detecta el juego? ¡Venga, venga! ¡Me quiero dar un rulaco por aquí! ¡El piano, el piano! No, el piano no es interesante. ¡Se ha robado! ¡Eh! ¡Es una cajita! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Hola! ¡Me puedo colar! ¡Hola! ¡Puedo entrar aquí! ¡No! Bueno, Peter Parker puede saltar. ¡Como pita paca! ¡Como pita paca! Se llama pita paca. No Peter Parker. ¡Pita paca! ¡Pita paca! ¡Hola! ¡Es el lejos! ¡Examinar el gramófono! ¡Venga, buena foto! ¡Buena foto! ¡No! ¡Que paso del gramófono! ¡Que le den por culo al gramófono! ¡Esa! ¡Siberea! Esto, esto quedará bien en el Daily Google. Como portada. Entramos en la casa de Craven Cravinos. ¡Hola! ¡Hola! ¡El encuadre! ¡El encuadre! ¡El encuadre perfecto! ¡Está fallando! ¿Dónde está el maldito encuadre? ¡Tengo que estar más cerca! ¡Esta no! ¡Tengo que estar más cerca! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Pone! ¡Que no le mola! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡No! ¡No me comas más la olla, tío! ¡Me iba a despedir ya! ¡Veinte minutos otra vez, tío! ¡Lo voy a tener que volver a partir! Y bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Este capítulo también lo voy a tener que partir como los últimos... Bueno, como el último que hicimos, que entonces son los últimos dos. Espero que no os importe que os haga eso. Supongo que da igual. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo. Si dais like, comentáis o compartís, es la locura, padre. Como siempre, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. ¡Nos vemos, chicos!